Yo, Kamek, ha acabado primero, soy la superestrella, recibir tal honor me permite decir que hacer con las mini estrellas, y pienso que tenerlas para mi, ho ho ho, y me voy a pasar en grande con tanta mini estrella. No puedo permitir que esos pantanes que apropien de las mini estrellas de Bowser, hasta más ver. ¡Ay, esto es el fin! Kamek se ha escapado con todas las mini estrellas que habéis recuperado, y sin ellas, me temo que no va a ser posible continuar el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!